Aquí brindando con mi querida amiga Georgina, porque en su programa ella me hizo beber vino como nos hace a todos los invitados y uno se va soltando. Yo le dije, no vas a probar la copita de vino que te tengo. Georgina, ahí estaba diciendo alguien de tan centrada en sí misma, Georgina, o sea, ella es perfecta y no se equivoca, claro, qué bruto. ¿Por qué todavía? ¿Tú podrías considerarte un hater dentro del Twitter? Para nada. Gente que te ama con locura y gente que te odia. No, para nada. El Twitter me ha demostrado, ha desmontado una percepción que tenía mucha gente, que era o que me amaban o que me odiaban. Y yo me sentía muy contenta en ese momento porque mi fin era no resultarle indiferente a nadie. Indiferente, exacto. Porque ahí sí hubiésemos tenido problemas. Pero a partir de que estoy utilizando el Twitter, que es una herramienta fabulosa, me he dado cuenta de que desde que lo tengo hace nueve meses, yo no he tenido ninguna persona que me haya atacado, ninguna persona que me haya dicho nada inapropiado, todo lo contrario. Y eso a mí me tiene en una situación que yo estoy flotando en las nubes. Sí, ha cambiado de verdad que la percepción o lo que me hacían entender a mí ha cambiado de manera drástica. Pero tú también te estás proyectando distinto en ese programa. Antes de eso, hay temas, porque tú en esos programas haces que todo el mundo hable de cualquier cosa, hasta de que cosas que no quieren. No, la gente va, es la onda, es un programa tranquilo, es un restaurante, es íntimo. ¿Tú tienes temas que no te gusta tocar? Bueno, a mí realmente no me gusta hablar de mi familia. Yo creo que esa es una parte muy privada. No me gusta ventilar mis asuntos personales, porque definitivamente creo que a la gente no le interesa. ¿Tus amores y tus desamores? No, eso no me agrada. Pero a ti te gusta preguntarle a la gente sobre sus amores y desamores. Sí, sí. Pero una cosa es mi papel de entrevistadora y otra cosa es cuando estoy siendo entrevistada. ¿Encontraste a ese hombre contemporáneo que viste bien, que es encantador, que es seguro de sí mismo y exitoso? Lo ando buscando. ¿Todavía? Todavía. ¿Es difícil que lleguen a ti? ¿No tienen acceso total a ti? Lo que pasa es que el acceso no es porque yo lo impida de alguna manera o porque yo esté muy alta, es porque yo no soy muy salidora. Entonces, obviamente, como tú comprenderás, ¿es verdad que tú te acuestas a las 9 de la noche y a las 10? ¿Todos los días? Sí. De hecho, yo me duermo viéndote así, ¿cierto? Y caigo, yo ni te veo al final. Madre santa. Sí, sí. A mí no me gusta trasnucharme. Pero sí te gusta hablar de todo tipo de temas porque tú trataste de poner un tema hace muy poco tiempo con tu programa paralelamente sobre la violencia y trataste de vetar a los artistas que salen en los medios y que han sido acusados de maltrato. ¿Cómo fue eso? Digo, quiero decir, ¿cuál fue el resultado de eso? Porque sonó mucho y luego dejó de sonar. ¿Qué pasó? El resultado fue que las personas que salieron en el comunicado, como tú, por ejemplo, me dieron todo su apoyo y han seguido al pie de la letra y han cumplido con su palabra. ¿Pero la mayoría? La mayoría, yo entiendo que es parte del trabajo de los productores y de los presentadores tener en sus programas personas populares que les suban el rating y ellos entienden que esas son las personas. De hecho, mucha gente me dijo, mira, Georgina, yo de verdad no puedo. O me dijo, déjame, yo te llamo y nunca llamaron. ¿Entiendes? Entonces yo no puedo tampoco estar jugando con la comida de nadie. O sea, eso le queda en la conciencia a cada quien. Cada quien hace su parte y aporta a la sociedad de la manera que entiende. Por fin Georgina empieza con Acceso Total. Georgina es una persona con mucho talento. Además de comunicadora, es una gran actriz y eso lo decía siempre, se lo he dicho. Pero ya era hora de que como comunicadora se afianzara porque a lo largo de todos estos años has pasado por muchísimos programas pero nunca pegaste. A pesar de ser la presentadora o la comunicadora que sale en esa generación de los años 90 quizás con más expectativas junto a Luz García. Luz García sí lo logró. ¿Por qué tú no lo habías logrado hasta ahora? Porque Luz García se mantuvo constante con su programa. Entonces la constancia obviamente te da una vigencia que es digna de admirar. O sea, el esfuerzo y el trabajo que ella ha hecho. Yo lo comentaba con ella, yo se lo aplaudo y me siento muy orgullosa cada vez que ella recibió un premio. O sea, que una de nosotras recibiera un premio hace unos cuantos años era impensable. Pero no es porque tú no hayas luchado por lograr esa consagración o esa consolidación en los medios. ¿Qué ha pasado? ¿De quién es la culpa? ¿De tu actitud abierta, sincera, sin tapujos? ¿De que la gente no está preparada para digerir eso? No. ¿De quién? La culpa era de no haber encontrado el proyecto exacto en aquel momento. Ahora sí lo encontré. Que iba contigo. Exacto. 23 entrevistas hasta el momento. En esta semana concluyes con... Con el papá de Diana. Con Uchi y Lora. Sí, porque ya no se lo puede decir Uchi, ya eres el papá de Diana ya. Así es, eso lo dije yo en una entrevista. Pronto Uchi va a ser el papá de Diana Lora. ¿Cuál de todas ha tenido más repercusión en los medios, te ha dado más satisfacción? ¿O cuáles? Bueno, han sido muchas que han dado de qué hablar. Yo tengo la satisfacción de que antes y después de la entrevista se está comentando toda la semana la entrevista, porque averiguamos cosas que nunca se sabían. Por ejemplo, esta de Fernando Villalona del Domingo fue una revolución. Claro. Fue una revolución. La de Uchi fue impresionante porque la gente adora Uchi. La de Luz García por el mismo conflicto que existía tuvo muy buen rating. Somos trending topic. A cada rato. La tuya dio mucho de qué hablar. Salió en todos los portales. Y siendo tan popular, teniendo tanta repercusión en los medios, ¿se podría decir que la facturación publicitaria fue a la par de todo eso? En esta segunda temporada sí mejoró considerablemente. ¿Pero como para cubrir y dejarte beneficios? Para cubrir, para cubrir. La segunda temporada. La segunda temporada. Pero no toda la inversión que hayas hecho en las dos temporadas. No, toda la inversión no. Pero yo en la primera temporada yo me enfoqué y tenía, sabía, que era una inversión y que estaba comenzando desde cero. ¿Tienes un doling con eso? No, para nada. No, no. Si estaba muy consciente. O sea, yo tenía cinco años fuera de los medios. ¿Tú vas a seguir haciendo acceso total? Sí. ¿Te vas fuera? Pero te vas a vivir fuera, Georgina. Esos son mis planes. ¿Te vas de este país? Sí. ¿Por qué? Porque quiero hacer otras cosas. Porque quiero hacer acceso internacional. Si estoy allá lo consigo, creo que se me hace mucho más fácil. Porque mi gran pasión definitivamente es actuar y no quiero morirme sin intentarlo. ¿Con tantas películas que se están haciendo aquí? Ay, pero es que yo no puedo competir ni con Raymond, ni con Miguel, ni con Boca de Piano. O sea, estoy fuera de esa liga. ¿Y empezar de cero en otro mercado cuando aquí ya tú has logrado posicionarte por primera vez con algo respetable? Sí. ¿En enero te vas? En enero o febrero. Cuando tú sales de tu zona de confort es donde comienza la magia. Entonces yo tengo la ventaja de que yo toda la vida he apostado mucho a mí. Y yo estoy segura de que en menos de un año yo voy a estar tan bien posicionada como estoy aquí. ¿Y piensas volver? Bueno, si me va muy bien no, porque allá lo pagan todo, aquí no pagan nada. Si allá me hubieran invitado a esta entrevista, me lo hubieran pagado hace rato. Ahí salió la Georgina que conozco. Ahí salió la Georgina que conozca. En ropa, en maquillaje. Bueno, señores, amigos tuiteros, ya saben, Georgina se va a partir del mes de febrero a vivir a los Estados Unidos y si le va bien no volverá. Vamos a hacer una huelga en el Twitter, vamos a hacer una huelga en los medios de comunicación. No, pero me mantengo vigente. Entiendo que se va una persona que tiene mucho talento, que es una gran comunicadora, pero que además es una gran artista en sentido general. Y yo creo que sería una pérdida para los medios de comunicación en República Dominicana. Y te lo digo honestamente, no porque trabajaste conmigo hace muchos años, porque te conozco desde que eras más jovencita, sino porque lo creo firmemente. Y yo creo que hoy día nadie lo pone en duda. Ay, gracias. Gracias, Georgina, por haber venido. Gracias por ese esfuerzo que estás haciendo y espero que esa idea se vaya de tu cabeza antes de que la llegues a materializar. ¿A ti te gusta Angel Sánchez? Me encanta, me encanta. Pues tú sabes que Daniel Espinal, que es una persona también que tiene un gran futuro en los medios de comunicación, le acaba de hacer una entrevista hace muy poco, hace dos días, en Dominicana Moda a Angel Sánchez. Pero antes yo quiero pedir un fuerte aplauso para mi querida Georgina Villas. Gracias por haber estado con nosotros. Son mucho menos minutos que en tu programa y fui mucho más suave contigo. Vamos a ver a Daniel Espinal con una entrevista muy interesante al diseñador venezolano e internacional, Ángel Sánchez. Gracias.